Sólo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada Soy como un ave que en el camino, rompió las cuerdas de su cantar Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la bruma El sol, sal, la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Oye mi lamento, que confío al viento Todo es dolor, cuando tú no estás ¡Gracias! ¡Qué difícil descartar de la familia!